...a 45 minutos. Vamos a hablar a esta hora sobre el atentado del presidente Duque y otros temas también de orden público. Saludamos al ministro de Defensa, Diego Molano. Ministro, buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Un saludo especial a todos ustedes y a la audiencia de RECER. Ministro, ¿en qué va la investigación por los disparos contra la aeronave donde estaba el presidente Iván Duque? Estaba usted también, el ministro del Interior. ¿Qué nuevos detalles se conocen? Lo que se ha recopilado por información allegada es que detrás de este vil y cobarde atentado está una alianza criminal entre el Frente Urbano del ELN y las disidencias de las FARC. Se trabaja con base en esa información que ha buscado esta alianza criminal que tiene presencia en el norte de Santander, en Catatumbo y en esta zona de Colombia. Y además, presencia en Venezuela es la información que se ha llegado y sobre la cual se trabaja, que fueron los responsables de atentar contra la integridad del presidente de la República. Ministro, usted ha mencionado incluso desde el principio que estas armas que fueron encontradas estarían registradas o tendrían marcas de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Usted lo acaba de mencionar. ¿Han tenido ustedes comunicaciones con las autoridades de ese país? La Policía Nacional, el director precisamente ayer, con las investigaciones que ha venido desarrollando con todos los diferentes peritos y el equipo de investigación destacado allí, que coordina la Fiscalía General de la Nación, ha señalado el director de la policía que las dos armas, una de ellas, tiene una marca de las Fuerzas Armadas venezolanas. Además, señaló que algunas de las vainillas disparadas vienen de Venezuela o que tienen antecedentes de tener producción iraní y ruso. Ministro, permíteme cambiarle de tema. Lamentablemente se registró la muerte de policías y civiles en Caquetá y Cesar. ¿Conocen de algún plan pistola contra uniformados? Este espiral de violencia que se ha dado en los últimos meses, que ha tenido afectaciones, inclusive con este punto culmen de buscar afectar al presidente de la República, tiene detrás organizaciones narcocriminales y eso no nos podemos equivocar. Hay relación entre todos estos hechos que han buscado generar desestabilización y afectación a la institucionalidad. En los tres casos particulares lo que están son organizaciones criminales, en el desafortunado homicidio colectivo, en el Meta, es un nuevo grupo de incidencias de la FARC que busca disputarse rentas criminales y corredores de narcotráfico allí entre la Macarena y San Vicente del Caguán. Las afectaciones a nuestros tres policías, desafortunado hecho y expresamos nuestra solidaridad a sus familias, tienen que ver nuevamente con rentas criminales de los grupos que allí actúan y también a la búsqueda de estigmatización, donde se califica como cerdos a nuestros policías y lo que busca es incitar el odio. Y cuando se generan en estas actuaciones también un plan pistola, como lo ha hecho el plan del Golfo, y contra nuestra policía, pues evidencia que se afecte la integridad de nuestros hombres de la Policía Nacional. Lo mismo con el hecho sucedido en Pance, allí en las goteras de Cali, donde disidencias de la FARC podrían ser las responsables de este hecho. Lamentamos este hecho, enfrentamos estas organizaciones con total decisión y con la fuente fundamental que alimenta la violencia, que es el narcotráfico que tienen estas organizaciones criminales detrás. Disidencias de las FARC entonces estarían detrás de estos hechos lamentables que registramos este fin de semana. Ministro, le cambio de tema. Recordemos que las cifras de cultivos de coca aumentaron en el país, según los Unidos. ¿Cuándo comenzaría la dispersión aérea? Lo primero es importante aclarar que el compromiso del gobierno con el narcotráfico y su destrucción como fuente fundamental de la violencia es todo. El año pasado erradicamos 130 mil hectáreas de coca y seguimos comprometidos en ello. Hay dos metodologías, una que señala, la de Naciones Unidas, que los cultivos de coca se redujeron en el 7% y este informe de Estados Unidos, por eso se hará una reunión para compatibilizar esas metodologías. Pero el compromiso de trabajo con Estados Unidos, ratificado por el gobierno del presidente Biden, que se enfoca en lograr la destrucción de todo ese negocio de narcotráfico y hacer intervenciones integrales, sigue en cólume y seguiremos trabajando para desarticular con todos los potenciales mecanismos. Seguirá el desarrollo alternativo para sustituir el cacao en vez de la coca, seguirá el desarrollo en esas zonas de erradicación manual y allí donde se pueda aplicar la dispersión, por precisión se aplicará inmediatamente, se surtan nuevos procedimientos judiciales ante demandas y tutelas que han sido establecidas recientemente. Ministro, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN, que tenga un buen día. Buen día, un saludo especial y sin tregua seguiremos en la defensa de esta democracia hasta encontrar los responsables del atentado contra el presidente de la República que buscó desestabilizar nuestra democracia y a las instituciones. Y aquí estaremos, por supuesto, muy atentos, Rosy, a esa investigación. Así es. 6.50 de la mañana, hacemos una pausa. Pero cuando regresemos, miren, tenemos todos los detalles del lunes de empleo. Recuerden que todos los lunes se salen en nuestra cita y además toda la información deportiva desde Brasil con José Fernando Negra. Ya volvemos.